Welcome to the SuperRosco, hoy con SD2V Esports. ¿Qué tal, Lixerino? Bienvenido al SuperRosco, ¿cómo estás? Muy bien, Wolk, con muchas ganas. Oye, eres veterano ya en esto, ¿eh? Repite. ¿Tú crees que lo superarás? La verdad es que no lo creo, me noto bastante espeso, pero bueno, vamos a sentarlo. La otra vez no te fue muy bien, la verdad. No, la verdad que no se me dio muy bien lo de jugar este juego, ¿eh? ¿Crees que lo vas a hacer mejor que tus compañeros? Eh, sí, probablemente sí. Te ves confiado, manito. Tengo esperanzas en ti, ¿eh? No he practicado mucho desde la última vez, así que no creo que... Es normal, es normal. Nos suele pasar, ¿eh? No practicar el SuperRosco, no te preocupes. Tienes tres minutos, ¿estás preparado para empezar? Venga, va. Vamos a empezar. Empezamos. 3, 2, 1, empieza con A. Ninja que se oculta en el humo. Akali. Correcto, empieza por B. Cuando alguien tiene más celo del que se merece. Eh, paso. Boosted. Correcto, empieza por C. Nombre de la ultimate de Yerban. Cataclismo. Correcto. Contiene la D. Al ser destruidos se generan supersúbditos. Inhibidor. Correcto, empieza por E. Hechizo de invocador que reduce la velocidad de movimiento y el daño. Exhaust. Correcto, empieza por F. Después de la final del mundial 2017 acabó llorando. Paso. Faker. Correcto, contiene la G. Salta sobre ti desde los arbustos y se hace invisible con la ultimate. Rengar. Correcto, contiene la H. Nuevo midlaner de Ymonkeys. Chapapi. Correcto, contiene la I. Es el objeto más caro del juego. Treni. Tri-Fuerza. No, Tri-Fuerza. Correcto, la Tri-Fuerza. Estás en racha, eh. Empieza por J. A de Carry que cambia de arma con la Q. Eh… ¿Cómo? Jinx. Correcto. Contiene la K. Jugador que más veces ha sido campeón de Europa. Erx. Correcto, contiene la L. Objeto que se crea con una vara explosiva y el orbe del olvido. paso paso has venido sin estudiar contiene la m campeón con forma de caballo contiene la m si correcto empieza por n campeón que apaga la luz con la última nocturna correcto contiene la eñe un partido de excel contra vitality que dura 70 minutos te da jaqueca incorrecto sueño es una máquina y contiene la objeto que te compras para generar utilidad por el mapa potas de movilidad correcto parte de las torres que te dan oro al ser destruidas las placas correcto empieza por q tiene un pájaro que se llama valor queen correcto empieza por el rejugador español actualmente jugando en misfits razón correcto contiene la s hechizo de invocador que usas cuando estás en problemas las correcto empieza por t nombre de la skin más famosa de malfite trébol correcto contiene la u campeón más troll del lol mundo no correcto correcto campeón más troll al olos ya contiene la v con la ultimate se convierte en dragón correcto empieza por w único jugador de leg que en primavera ha jugado con soraka llana pardo y calista windows correcto contiene la ex campeón que con la ultimate evoluciona sus habilidades paso contiene la y la serie de build tower con la que empieza por cita perdón objeto que gela el tiempo y te hace dorado correcto empieza por b cuando alguien tiene más celo del que merece bronce no incorrecto bustes y con la l contiene la del objeto que se crea con una obra explosiva y el olvido del olvido tiempo vaya como ya te has pegado tan falto para mí es literalmente cinco segundos y me lo acabo es porque ya me sé la de la s es es que no como yo lo digo en inglés los objetos pues no caigo a veces del delito cuántas excusas le pondría sea a tu profe de matemáticas que yo no sé nada prácticamente del bueno hay que estudiar un poquito para venir el rosco pero bueno lo has hecho muy bien 21 aciertos enhorabuena y bonita 0 rrs pero bastante bien de momento así que nada 13 ciertos sean muchas gracias por pasarte aquí en el súper rosco y mucha suerte esta temporada bueno pues muchas gracias igual que vaya bien hasta luego